La considerada alianza histórica creada por el PRI, PAN y PRD presentó este miércoles su fuerza política que habrá de encabezar las diversas candidaturas en el actual proceso electoral. Se trata de 19 perfiles con quienes van por México y Durango. Esta coalición es con Durango, confiando en el deseo que tienen todos los duranguenses para salir adelante. El PAN, el PRI y el PRD nos hemos puesto de acuerdo para trabajar juntos, de la mano con todos los duranguenses. Por eso el día de hoy les queremos presentar a quienes serán las y los candidatos de la coalición va por Durango. Son los mejores. Están dispuestos a jugársela por Durango. De la mano de ellos tenemos que sacar adelante a Durango de este bache. Así como de la mano de ellas y ellos tenemos que construir un mejor futuro. Vamos con un gran hombre que siempre ha cuidado de Durango, Javier Castellón. El primer distrito federal va por México. Vamos con Lili Martínez. En el cuarto distrito federal, la capital va con Gina Cacuzano. En el primer distrito local, juntos con Alejandro Mujica. En el segundo distrito local, vamos con todo, con Ricardo Pacheco. En el cuarto distrito, va por Durango, Gaby Hernández. Y Pati Jiménez, a fondo, en el distrito 5. Vamos juntos en el distrito 6to, con Ricardo López Castellón. En el distrito 7to, con Javier Corral, es el bueno. Va por Durango, en el distrito 8to, Gerardo Garavís. En el distrito 9, con Anaí Regis. Por el distrito 10, la zona rural de Gómez Palacio, con Claudia Galán. En el distrito 11, vamos con Lupita Hermosillo. En el distrito 12, con Javier Palacio, va con todo, con Manuel Ramos. En el distrito 13, Ledo va con todo, con Susito Aracilla. En el distrito 14, David Ramos, a representar por Durango, en el distrito 14. Santa Luz de Reyes, por el distrito 15. Podemos pensar diferente, pero compartimos la visión de que Durango es primero. Nos une luchar por un futuro de oportunidades, y que esas oportunidades sean en Durango. Unidos, somos más fuertes. ¡Vamos México! ¡Vamos Durango! ¡Vamos! ¡Vamos!